Vamos a hacer otro qué se siente con Doña Tóxica y Don Tóxico. Vamos a dar 5 mil pesos a aquel que se enoje al último. Me dijeron que ya arreglaron su situación, que ya superaron sus malentendidos, que ya están mejor, pero la gente pide otro qué se siente. ¿Ustedes cómo fueron de la reconciliación? Todo bien. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Sí, ya estamos más tranquilos, ya todo arreglado ahorita. ¿Y qué sienten que ahorita van a hacer otro qué se siente? Pues nervioso, la verdad que sí, porque siempre queda eso, ¿no? Como que la espinita sí, sí, sí queda... ¿Y usted qué siente que van a hacer otra vez el juego? Pues está bien nerviosa. Pero pues vamos a ver ahorita qué se dicen, ¿no? Bueno, va a empezar Doña Tóxica, Doña Tóxica abre, el qué se siente. ¿Ya tiene lo que va a decir Doña Tóxica? Sí. Ok, bien. ¿Qué se siente que para que te perdonara te tuvieses que arrodillar ante mí? Ah, es, ok, se arrodilló, se arrodilló. Bueno, empezámosle, empezámosle. Ya tiene su respuesta. ¿Qué se siente que me arrodillé nada más para no verte la cara? ¡Oh, ok! Se está poniendo tenso el ambiente. ¿Ya tiene la respuesta Doña Tóxica? Sí. Bueno, va, dele. ¿Qué se siente que de todos tus primos tú seas el machaparro? ¡Oh, ok, ok, ok! ¿Qué se siente que de todas tus primas tú eres la que no se ha casado? ¡Oh!